Amigos como están, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Cristian Asto En el video de hoy vamos a aprender un tema muy importante para todas las personas que están teniendo problemas con lo que es el Bluetooth Vamos a aprender como activar o habilitar este dispositivo aquí en Windows 10 Así que amigos si este es tu caso entonces yo creo que este video es apropiado para ti Entonces sin más rápidamente vamos con el video Bien como ustedes pueden ver ya estoy aquí dentro de mi computadora En la parte inferior si vamos a corroborar si tenemos o no el icono de Bluetooth Pues prácticamente no las tengo, si yo ingreso aquí tampoco no voy a visualizar Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a venir ya a la parte inferior a la barra Llevamos el mouse aquí y vamos a darle clic derecho Para ingresar a administrador de tareas Ingresamos aquí Perfecto, estando aquí ya nos venimos a la opción donde dice servicios Ingresamos aquí Seguidamente nos venimos a la parte inferior donde dice abrir servicios Vamos a ingresar allí Perfecto, vamos a maximizar esta ventana Lo que vamos a hacer es aquí buscar servicios de compatibilidad con Bluetooth Simplemente buscamos servicios de compatibilidad con Bluetooth A ver donde lo tenemos Muy bien como ustedes pueden ver ya los tengo aquí donde dice servicio de compatibilidad con Bluetooth Vamos a darle doble clic En el siguiente apartado como ustedes pueden ver está manual Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar a la opción de automático Seleccionamos esa opción de automático Luego nos venimos donde dice aplicar Y aceptamos Ok Nuevamente estando en la misma opción de servicio de compatibilidad con Bluetooth Vamos a darle ya clic derecho Y vamos a darle reiniciar con un clic Bueno aquí me dice una pequeña advertencia Desea reiniciar estos servicios Claro que si vamos a darle yes Esperemos aquí el proceso se termine a los 100% Perfecto, esto es todo Vamos a ya cerrar esta ventana Cerramos todo Estas ventanas Muy bien ahora lo que vamos a hacer es pues ya mostrar que aparezca aquí en la barra de tareas Lo que es el icono de Bluetooth Nos venimos ya a la parte de búsqueda Ingresamos aquí Vamos a buscar con la palabra de Bluetooth Ingresamos Aquí está Bluetooth y otras opciones de configuración de dispositivos Ingresamos Como ustedes pueden ver aquí está desactivado Simplemente vamos a activar con un clic Seguidamente nos venimos a la parte derecha Donde dice más opciones de Bluetooth Ingresamos allí En este recuadro lo que vamos a hacer es pues habilitar estas dos opciones Y también en la parte de abajo donde dice mostrar el icono de Bluetooth Simplemente vamos a aplicar y aceptamos Y como pueden ver rápidamente ya lo tenemos aquí el icono Ya podemos nosotros usar para hacer alguna transferencia de algún archivo Desde un dispositivo hacia nuestra laptop o viceversa Vamos a corroborar o comprobar si realmente funciona Vamos a ingresar Con clic derecho Recibimos un archivo Y voy a enviar un archivo desde mi teléfono celular Elegimos alguna imagen o video o música Y ya vamos a buscar obviamente el dispositivo correspondiente Y vamos a enviar el archivo Si ustedes pueden ver ya está en curso Rápidamente se hizo la transferencia de este archivo Finalizamos Y ya lo tengo aquí El archivo correspondiente que acabo de enviar A mi laptop Ok De esta forma amigos se activa o se habilita Lo que es esa opción de Bluetooth En Windows 10 Espero que realmente te sea de ayuda Si has ido los pasos hasta la parte final de este video Pues me imagino que hayas solucionado Ese inconveniente que estabas presentando Dale un me gusta Suscríbete al canal Deja en los comentarios Que tal te pareció este video Y por supuesto comparte con los demás Me despido Mi nombre es Cristian Aste Y conmigo será hasta un próximo video Muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes ¡Gracias!